Quisiera tocar la canción Otoño Triste de Vieni y Polo. Quisiera tocar la canción Otoño Triste de Vieni y Polo. Quisiera tocar la canción Otoño Triste de Vieni y Polo. Quisiera tocar la canción Otoño Triste de Vieni y Polo. Quisiera tocar la canción Otoño Triste de Vieni y Polo. Quisiera tocar la canción Otoño Triste de Vieni y Polo. Quisiera tocar la canción Otoño Triste de Vieni y Polo.